Muy buenas noches, bienvenidos a este Día con Día. Un niño de 12 años de edad fue privado de la libertad en la localidad de Ignacio Vallarta, municipio de Cuitláhuac. Efectivos de seguridad pública y de la policía municipal implementaron operativos de búsqueda. El menor de edad fue localizado en un camino de terracería de la localidad Palomocho, esto en el municipio de Yanga. Los elementos policíacos continuaron con el operativo para dar con los delincuentes y localizaron el vehículo con el cual presumiblemente cometieron el ilícito. Se trata de la unidad que usted ve en pantalla, una unidad Chevrolet Spark, en su modalidad de taxi número económico 2024 y con placas de circulación A073XEE. El niño fue valorado por médicos de la dependencia para descartar daños físicos o psicológicos, en tanto que la unidad fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente. ¡Gracias!